Hola, bienvenidos a este canal, hoy les traigo los spoilers de Ipsy de Octubre. Como les comentaba, hoy les traigo los spoilers de Octubre de la suscripción de Ipsy. Y acá pueden observar las bolsitas de este mes, que tienen un diseño en verde neón sobre un fondo negro y además tienen un diseño de labios de vampiro. Iniciamos con la Glam Back Plus. En lo personal, este diseño sí me gustó bastante y como podemos ver, tiene cordones en color verde neón. Y pasando a los spoilers, iniciamos con este brillo de labios translúcido de la marca About Face. Este brillo tiene una fórmula nutritiva a base de aceite que deja los labios suaves y brillantes. Además, está impregnado de una mezcla de aceites de lavanda y menta, por lo que se desliza suavemente, dejando los labios con una sensación de hidratación y suavidad. Además, nos promete que no es pegajoso. Y este brillo tiene un costo de $20. Y pasando al siguiente producto, tenemos de la marca Rina Beauty, este brillo de labios de la línea Icon Collection. Esta fórmula es lo suficientemente ligera para una sensación cómoda, pero lo suficientemente rica para que dure todo el día y toda la noche. La colección Icon tiene color, por lo que este brillo se puede usar solo o también se puede agregar a un lápiz labial. Se puede aplicar como un brillo intenso o como un brillo sutil. Este brillo de labios tiene un costo de $19. El siguiente es un suero nocturno de la marca Dermel-Lec. Este suero es un esfoliante altamente concentrado que estimula la actividad de las células constructoras de colágeno, mientras trabaja para ayudar a reducir las arrugas. Contiene ácido glicólico, lo que nos ayuda a renovar la piel y a suavizar los signos de la edad. El suero nos va a ayudar a tener una piel más suave y una piel más luminosa y uniforme. Este producto tiene un costo de $42. El siguiente spoiler es esta bruma facial nutritiva. Esta niebla facial ayuda a la piel apagada o deshidratada, ya que nutre la piel con antioxidantes y nutrientes. Este producto nos va a ayudar a purificar e hidratar la piel y además ilumina y revitaliza. Y tiene un costo de $48. Este otro spoiler de la marca Ilma Cash es una máscara de alto volumen. Esta máscara de pestañas nos va a ayudar a levantar, rizar y alargar las pestañas de manera extrema para crear una apariencia dramática e irresistible. La máscara de pestañas nos va a ayudar a levantar, a separar y a rizar cada pestaña. Tiene una fórmula de secado rápido. Además tiene un cepillo de silicón en forma de balón que va a ayudar a agarrar y cubrir incluso las pestañas más pequeñas. La máscara de pestañas tiene un costo de $25. Pasamos a este otro producto de la marca Jekka Black y esto es un pigmento. Estos pigmentos en crema son muy versátiles, ya que los podemos aplicar en los ojos, en los labios o en las mejillas. Este producto viene en un tono dorado con un acabado brillante. Estos pigmentos en crema son muy fáciles de mezclar sin ningún tipo de esfuerzo. Y este producto tiene un costo de $21.50. Pasamos con el siguiente spoiler y es de la marca Murat y tenemos esta crema renovadora de ojos. La crema de ojos ultra nutritiva reafirma, ilumina y ataca los signos del envejecimiento. Contiene péptidos avanzados y retinol que nos van a ayudar a minimizar visiblemente las líneas finas, mientras que nos va a ayudar a aumentar la elasticidad. Esta crema de ojos reduce la apariencia de las ojeras y la hinchazón para que los ojos luzcan más jóvenes y brillantes. Y este producto tiene un costo de $82. El siguiente spoiler es un producto que está muy en tendencia, ya que es una cera para cejas. Este producto es una alternativa menos permanente. Esta cera es la mejor opción si queremos aplicar un look muy orgánico. Esta cera nos va a ayudar a peinar y colocar el vello natural en su lugar. Les cuento que de este producto estuve buscando pero no encontré el precio. Si usted sabe qué precio tiene este producto, por favor déjenmelo en los comentarios. El siguiente spoiler es de la marca Tarte y es un delineador de ojos. Tiene una fórmula cremosa que se desliza fácilmente sobre los párpados. Nos promete que dura 16 horas y que está formulado con arcilla para brindar un color vibrante. Además contiene una tapa giratoria y un afilador incorporado para tener una punta nítida siempre. Este delineador tiene un costo de $19. Y el último producto es este perfume que contiene notas de mandarina, nardo y gardenia. Estas notas están alojadas en una atractiva botella de vidrio. Lo que no sabemos es si este producto va a venir en este empaque original. Y este perfume tiene un costo de $38. Los siguientes spoilers son de la Glam Bag. Y podemos destacar de este diseño que el tirador que viene en el zipper tiene forma de lápiz labial. Lo cual está muy bonito. Y les recuerdo que los productos que vienen en esta suscripción son en tamaño de muestra y en tamaño de muestra deluxe. Pasamos con el primer spoiler y es de la marca Oye. Y tenemos este shampoo detox. Este shampoo nos va a ayudar a limpiar profundamente la suciedad, la grasa y la acumulación de productos. Ya que contiene vinagre de sidra, de manzana y queratina que nos va a ayudar a fortalecer el cabello. El siguiente spoiler de la marca Briogeo es una crema para el cabello. Este producto es especial para los cabellos ondulados y rizados. Esta crema está impregnada de aminoácidos de arroz, aceite de aguacate, extracto de quinoa y extracto de fermento de fruta de tomate. Y va a ayudar a mejorar la humedad y la definición de los rizos. El próximo spoiler de la marca Murat es esta crema de noche con retinol. Este producto mejora la apariencia del contorno de los ojos y además hidrata esta área. Contiene retinol preventivo y correctivo. Y es ideal para todas las edades ya que fortalece la barrera protectora de la piel. Ahora de la marca Pacifica Beauty tenemos este dúo de iluminador y rubor. Este producto está impregnado con aceite de coco humectante. Lo que asegura que estos polvos no se apelmacen, no se arruguen o no se asienten en las líneas finas. Y nos promete que dura todo el día. Ahora tenemos de la marca Tarte este rímel que levanta, alarga y da volumen instantáneamente a las pestañas. Tiene una fórmula que no deja grumos y que permite múltiples capas. De la marca Tarte tenemos este humectante. Esta crema nos va a ayudar a nutrir la piel. Contiene arroz morado japonés que está lleno de antioxidantes, lo que nos va a ayudar a darle un brillo saludable y húmedo a la piel. Es ideal para pieles secas y además puede usarse en pieles mixtas. El siguiente spoiler es una máscara de pestañas de la marca Uoma. Tiene una fórmula que desafía la gravedad, ya que brinda una longitud de pestañas instantánea de alto impacto. Y se puede construir. Está enriquecido con aceite de argán, aceite de ricino y aceite de melón. Lo que nos ayuda a hidratar y a condicionar las pestañas. Este otro producto es especial para la época de otoño. De la marca Skylark tenemos esta fragancia de Cachimil. Es una experiencia olfativa sofisticada. Tiene notas de almendra tostada, vainilla caramelizada y jengibre. Esta fragancia está inspirada en las vibraciones de otoño. Pasamos con este otro producto y es un iluminador. Este iluminador viene en un tono dorado. Y este producto se puede usar en las mejillas, en los párpados o en cualquier parte del cuerpo donde deseemos aplicar un poco de brillo. Está impregnado con aceite de jojoba y aceite de semilla de uva. Lo que nos ayuda a mantener la piel suave y tensa. Y finalmente, el último spoiler es este exfoliante corporal. Contiene carbón para absorber las impurezas y piedra pómex para eliminar las células muertas de la piel. Contiene extracto de bambú y aceite de jojoba. Lo que nos ayuda a reponer la humedad y suavidad, dejando la piel suave y radiante. Y estos fueron los productos para el mes de octubre. Cuéntenme en los comentarios qué producto les gustó más o qué piensan de estos productos. Y si usted no está suscrito a Ipsy, acá abajo puede encontrar el enlace para que vaya y se suscriba. Espero que les haya gustado estos spoilers y yo como siempre los veo en el siguiente video. Adiós.